Buenos días amigos, soy Adrán Caeta, ven y ponte al día en las noticias de la comunidad. Comencemos en Guayaquil, por la noche de ayer 31 de julio se registró un caso de sicariato en el sector de Fertiza. Lamentablemente hubo una víctima mortal. En Guayas, ayer 31 de julio se registró un incendio forestal en el kilómetro 7.5 de la vía San Borondón. Por fortuna el cuerpo de bomberos pudo actuar y el evento no pasó a un incendio mayor. En Guayaquil, ayer 31 de julio varias personas salieron en moto y realizaron una marcha, según dicen algunos, por la paz. El hecho fue registrado en la perimetral sentido norte-sur a la altura de Lomas del sector La Florida. En el Oro, ayer 31 de julio Obras Públicas de Ecuador realizó varios trabajos de limpieza en las pilas del puente Víctor Cedrano. Sobre el grupo de jóvenes, sector La Iberia, quitando todos los troncos, basura y escombros del lugar. En Manaví, ayer 31 de julio la Corporación Nacional de Electricidad arregló varias luminarias públicas en los sectores Malecón, San Alejo, Rancho Rojo, San Clemente, zona centro del Cantón San Vicente y Laguna de Sucre. Ecuador y los deportes. El 30 de julio el ciclista ecuatoriano Erick Kelal logró ganar la medalla de bronce en el evento Ciclismo Prueba Sprint. Felicidades a este deportista. No te pierdas nuestra programación de todos los martes. El Xochólogo a las 17 horas con Andrés Durán. Ruta de Letras a las 18 horas junto a Lucrecia Maldonado. Y Extractivo a las 19 horas 30 con Jorge Serrano. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, suscríbete, da like y comparte todo nuestro contenido. ¡Gracias por ver el video!